27 de enero del 2019, estamos en el Parque Centenario frente al Hospital Naval. Como vemos, la feria, la típica feria de los sábados y domingos, que se desarrollaba en este lugar, hoy tiene 200 metros menos, que puede parecer poco, pero 200 metros menos es mucha gente que ha perdido una fuente de ingresos en una situación económica pésima del país. Esto llamó la atención, por lo que pude averiguar con algunos de los comerciantes que quedaron, que no estaban dentro de este grupo que tuvo que retirarse, es que hubo una demanda, un juicio, de parte de los empresarios de las líneas de colectivo, que sinceramente en la situación económica actual parece ridículo, ya que no les causaba una pérdida. Estamos hablando de que ellos reclamaban por exactamente dos paradas. Esta y la parada de colectivos que está en el Hospital Madame Courier. Y por estas dos paradas, que según ellos eran afectadas los fines de semana, de alguna manera se desalojó a la gente que históricamente contaban con un permiso del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad, para que todos tengamos memoria, viene desde hace años siendo ejercido por el PRO, por Mauricio Macri y ahora por la RETA. Y bueno, como vemos hay inspectores por todos lados, tratando de evitar que la gente arme puestos, que la gente pueda vender, más allá de que se puede discutir o no si el permiso que otorgaba la ciudad para ocupar este espacio era legal, vamos a tener en las dos notas las dos caras, ¿no? Como por un lado, el Club Argentino de Tenis se apropia de una calle, no los fines de semana, sino todos los días, los 365 días del año, las 24 horas, situación que acá no es similar. Y a pesar de eso, ninguna autoridad ha hecho nada, incluso la policía extrañamente colabora cuando es llamada por el personal de vigilancia para que aquellos que no son socios del Club no puedan estacionar sus vehículos en una calle pública. Esto no lo digo yo, esto antes de hacer la nota, pedí informes al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad confirmó que de ninguna manera había cedido parte de la calle Valentina sin al club. Bueno, parece que tiene que ver con la capacidad económica y con el tipo de estrato social al que uno pertenezca. Acá hablamos de gente de bajos recursos, que utilizaba la venta, un medio para subsistir, un medio de ingreso y un club con socios de clase alta, con muchas influencias y vemos que en la Argentina no es como nos dijo el presidente, el que las hace las paga, sino que tiene que ver con que depende quien sea el que las haga, las paga o no, o va a continuar haciendo lo mismo. Vemos acá carros, un micro con mucho personal de la policía de la ciudad, otro despropósito, si tenemos en cuenta que se vive una ola de inseguridad importante. Gracias.